Otra cosa, y ya volviendo al tema de Mbappé, que no pasó absolutamente nada desapercibida en la rueda de prensa, me parece que fue la previa al partido frente al Cádiz, fue el mensaje que Carlo Ancelotti, que lógicamente como buen entrenador sabe que también se tiene que preocupar de estos menesteres, le lanzaba a Kylian Mbappé. Decía Carlo Ancelotti, Madrid no es una ciudad para venir de vacaciones, Madrid es una ciudad para vivir y disfrutarla intensamente. Claro, lógicamente esta era la pregunta que venía al respecto del viaje, efímero viaje de Kylian Mbappé a la capital de España. Y lógicamente Carlo Ancelotti, que por cierto déjame que os diga que efectivamente le encanta vivir en Madrid, o sea no es una cosa, no es algo que nos extrañe teniendo en cuenta que off the record, es decir completamente fuera de los focos, todos sabemos que a Ancelotti le encanta el jamón, le encanta pasear por Madrid, son cosas que todo el mundo conoce porque se cruza con él precisamente en las calles de Madrid y él lo sabe bien. Y lógicamente no hay mejor embajador de Madrid que Carlo Ancelotti y obviamente si Mbappé pasa por aquí le va a advertir y le va a animar a que se quede, porque esta es la ciudad en la que tiene que estar. Y evidentemente a todos nos alegra precisamente porque Kylian Mbappé va vestido de blanco el año que viene y de todas formas Carlo Ancelotti sabía algo también, él sabía algo también porque ese viaje, como luego os comentaré, se ha confirmado, como bien dijeron en Mundo Deportivo, hay que reconocerlo, que fue para algo más, que para comer y ver la ciudad y todo este tipo de cosas, fue para algo más, sí, algo que tenía que ver con el Real Madrid, Carlo Ancelotti lo sabía, Carlo Ancelotti estaba al tanto y Carlo Ancelotti no tuvo ningún tipo de resquemor, ahora que ya está prácticamente todo sabido, en dejar caer que lógicamente Madrid es una ciudad para vivir y no para estar de vacaciones, porque sabía perfectamente que Mbappé, el destinatario de ese mensaje, le estaba escuchando y sabía por qué lo hacía. Así que, bueno, más claro el agua amigos, Mbappé vendrá al Real Madrid.